Esa es la iglesia de la Candelaria. ¿Cómo se llama edificio? Esa es la iglesia de Banco Popular. Ah, Banco Popular. ¿Dónde está la bolsa de valores? No. Pues sí, sí. Ah, la bolsa está allí. Sí, sí, sí. Hacia allí tenemos la corta de boteros, que no lo alcanzamos a ver. Y bueno, estamos mirando aquí. No sé qué quieres saber. Esta es la iglesia, esta es el parque de arriba, la Candelaria.